Nacho, aprovechemos antes que venga el... y hagamos una en español, así que, escúchame, para vos es una cosa... una cosa el 7, otra cosa el 15, y te llamaron y en el primer... en la primera... el primer raduno, como se dice en italiano, no me acuerdo como se dice... como se dice en Argentina, concentración, te convocaron, así que, ¿qué expectativas tenés? ¿Cómo lo viviste? No, muy contento, obviamente, de la noticia que me dieron, obviamente es un primer paso, todavía no quiere decir nada, pero bueno, estoy... sí, muy contento porque era uno de los grandes objetivos que tenía este año, así que... di el primer paso, contento, obviamente, por el grupo, por el proyecto que también... los nuevos entrenadores propusieron, propusieron, así que muy contento y con, obviamente, buenas expectativas para el futuro. Un Franco Smith, que obviamente tiene un pasado italiano, gran jugador, y tiene una buena carrera ahora como entrenador, pienso que tiene todas las cartas en regla, todos los papeles en regla para seguir un proyecto interesante. Sí, sí, sin duda, por lo que nos presentó en las reuniones, tiene un proyecto muy interesante y un plan de juego muy innovativo, así que bueno, esperemos que con el tiempo que tenemos para entrenarnos todos juntos, tengamos buenos resultados. Vos, personalmente, terminaste el año afuera de la cancha, sucede, pero de todos modos un balance hiperpositivo. Sí, 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 positivo, la verdad que jugué mucho, muy contento, me dieron confianza, obviamente, en el equipo, y bueno, terminé el año con la roja, primero en la carrera, pero bueno, pasa, no es intencional, pero pasa, así que adaptarse y volver lo antes posible. Momento de saludos, porque vos sabés que esto lo mandamos en el web, así que saludamos a tu gente. Ah, ayer viste tu ex equipo que ganó acá, ganó el... Sí, sí, ganó el clásico, hablé con un par de los chicos, los felicité, obviamente muy contento porque el derby es siempre un derby, así que sí, contento por ello, porque además no se le venían dando los resultados, así que contento desde ese punto de vista. Sí, ahora momento de saludos, saludos y a quién podés dedicar este momento tuyo. No, obviamente a toda mi familia y, bueno, obviamente mi novia está acá, acá conmigo, pero a toda mi familia que está en Argentina, obviamente a todo el Club San Silano que son los que me dieron todo desde el inicio. Ok, querido, nos vemos próximamente. Chau, chau. Feliz Reyes Magos. Chau.